A mí el hacer ese tipo de actividad me genera una emoción, me genera un tema de felicidad y el hecho de compartirlo, el hecho de poder abrirlo al mundo, abrir algo en el país al mundo me parece muy interesante. Es un tema para mí quizá más mágico, más personal, ya que estamos en esta vida, aprovechar lo que podemos hacer y sobre todo siempre percibir tu sueño, lo que te gusta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Harry Matos, soy kitesurfista de Perú y estoy aquí para contarles nuestra traducción. Primero, el kite es una disciplina deportiva que se basa en poder navegar con una cometa y una tabla. Estamos atados a la cometa a través de un arnés y por el desplazamiento del viento nos impulsa y nos movemos en el mar con esa fuerza del viento. El kite me llama la atención porque dentro de todas las disciplinas deportivas que normalmente he realizado, es una combinación del parapente, el surf, el lombor. Entonces, es una disciplina que para mí me hace entender o me hace ver mucho el espacio, el tema del viento, el entender la naturaleza y poder navegar y poder fluir con ese viento. Después de hacer el año pasado una travesía de 1.700 kilómetros en Brasil, que son prácticamente 22 días en un recorrido de 80, 100 kilómetros por día, sentía la necesidad de querer traer esto aquí al Perú, porque sabía de zonas en las que se podía hacer ese tipo de travesía. Pues listos muchachos, ya no queda mucho tiempo, están los frentes preparados. Estuve casi año y medio recorriendo la zona, estudiándola, para por fin poder realizar esta travesía. Quindy, Tanaka, Arequipa, Nazca, Marcona, son lugares de viento bastante fuerte. Hay cuatro parques eólicos en la zona y prácticamente año y medio estuvimos yendo, recorriendo con el staff de amigos, con Martín, con Javi, con Carlos, para ver la zona. Decidimos poder lanzar el proyecto y poder de alguna manera marcar una fecha de esta travesía. Es así como lanzamos el recorrido. Esta travesía no se llega a realizar todavía nunca en el país. De alguna manera fue un sueño que nos costó de cierta manera bastante enfoque, bastante decisión en poder hacer. La travesía como tal tiene un recorrido, bueno, yo lo iba explicando, de unos 300 kilómetros. Yo sigo mapas de viento, sigo velocidades de viento, sigo pronósticos, hablo con gente de la marina. El riesgo evidentemente es que no haya viento, porque yo busco el viento, como decía al principio, para poder desplazarme y tenemos que estar siempre comunicados para poder hacer la travesía. Se nos ocurrió en el grupo poner como travesía Inca Solwara, Rey de los Mares, que significa justamente el Rey de los Mares, que atraviesa el mar en el Pacífico, en nuestro mar. Esto nos permitió de alguna manera poner un nombre Eco-Kai Trip Inca Solwara, este proyecto. Y además es un proyecto para nosotros bastante emotivo, porque de alguna manera nos recomendaron, ofrecerle a la tierra también a la Pachamama un agradecimiento por dejarnos entrar. Eran lugares inaccesibles, o sea, de cierta manera ha habido un respeto, hay un momento bastante mágico, un momento espiritual. Mira, todo bien, hemos hecho una buena ruta, creo que es muy satisfactorio. Y nada, le estamos aperturando ya, esperemos que esto funcione y para adelante, ¿no? Muy bien. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Cuando salimos el primer día ya en la expedición, el primer recorrido que tenemos que hacer, que está marcado en el plan de trabajo, digamos, era desde Tanaka hasta Marcona. En este recorrido nosotros pensábamos hacer 100 kilómetros, que era evidentemente la parte inicial, porque yo divido en tres días los 300 kilómetros y eran 100 kilómetros por día. Y lo que nos pasó fue que cuando avanzamos casi 30, 40 kilómetros entrando bien en la navegación, el viento comenzó a bajar. Y fue como un poco el primer día, como la primera cachetada que nos da el mar a nosotros para poder recorrer. De manera que luego hicimos un poco el briefing, tratamos de entender qué había pasado, vimos la condición que tampoco era tan adecuada y de cierta manera tuvimos que coger estos 60 kilómetros que nos faltó en las camionetas para poder llegar a Marcona y descansar el primer día de recorrido. Hay que tener en cuenta que este tipo de deporte, un deporte de aventura y conllevado con cometas, con tablas en el mar, primero hay que ser buenos deportistas, hay que ser de cierta manera buenos nadadores y el riesgo siempre existe si cae el viento, si de repente se te cruza una línea, si de repente no ves algún peñasco o alguna piedra dentro del mar que podría haber o algún animal marino. En el staff que nosotros llevamos para este tipo de travesía, nosotros conformamos por equipo en agua, equipo en tierra y los riders o los kitesurfistas. En el agua somos cuatro los que vamos a navegar, está Javi, está Martín, está Andrés, que es un amigo uruguayo que justo vino para esta travesía y yo. En el soya tenemos al piloto que es Christian, con un apoyo que es un rider, también un kitesurfista, que nos apoya a nivel técnico por si pasara algo en el mar. Y en camionetas tenemos dos equipos de camionetas. Cuando salimos el segundo día, que la expedición marca de Marcona hacia Puerto Lomitas, que son otros 100 kilómetros, prácticamente la idea era entrar unos 15, 20 kilómetros adentro, mar adentro, para poder buscar esa condición de viento que habíamos visto en la previsión. Con las cosas todos, vamos a mandar primero el hippie, el bloque y adelante, para que pueda ver a la zona y luego saber qué tal está. Y entonces decidimos lanzarnos con cometas más grandes, que normalmente llevamos tres tipos de cometas, para poder hacer el recorrido. Ves ahí los delfines, ves aquellos los piqueros, ves un poco los animales que vas pasando. Y hay un momento que paramos a tomar un poco de agua, en pleno momento del mar, que éramos los cuatro que íbamos navegando, y no me había dado cuenta que recién habíamos recorrido solo 70 kilómetros. Y yo pensaba que ya estábamos llegando al punto final, porque hay que entender que nosotros esta travesía no la hemos hecho nunca, es algo que se abre al mundo. Y de repente me dice Andrés, Harry, estamos recién en la mitad, a las tres de la tarde, ¿qué hacemos? ¿O aceleramos el paso y llegamos al punto final, o salimos aquí? Y tuve que en ese momento decirle, Andrés, vamos a llegar al final, porque el recorrido tiene que hacerse como se marcó. Y vivimos esos 70 kilómetros más, entre tumbos, entre mareas, hasta las cinco, casi cinco y media de la tarde, seis de la tarde, cuando por fin llegamos a Punta Lomitas, con el sunset prácticamente cayendo el sol, y aún recuerdo ver a los pescadores que nos miran como asustados, porque decían que está pasando. Y el pescador corre hacia nosotros y nos dice, no sé de dónde han salido, no sé de dónde vienen, o son de aquí, porque nunca hemos visto esto en esta playa. Este pescador que nos invitó a su casa, nos dejó albergar en este lugar, al cual nos dijo que le llamaban Cucharón, creo que nos miraba como si fuéramos de otro mundo, otro lugar, porque nunca habían visto este tipo de deporte en esta zona, y prácticamente para él fue muy emocionante. Esto fue un poco la sensación que él se llevó y lo que vimos ese día. El tercer día, el recorrido marca Punta Lomitas, Laguna Grande. Estoy en Punta Lomitas y de aquí tengo 100 kilómetros más para llegar hasta Laguna Grande, en Paracas, que es el objetivo de toda la travesía que queremos hacer. En la mañana, un día precioso, la gente está motivada, la gente vio que el día salió bien, y tal cual empezamos el recorrido. Y luego, pegados a la costa, vamos bordeando la zona de la playa, mirando, acuérdense que estamos recordando lo que hemos visto en nuestras travesías anteriores, y estamos tratando de ver por esta zona las referencias que tenemos. Así, hasta llegar a Laguna Grande. Llegar a Laguna Grande fue prácticamente emocionante, lloramos de alegría, agradecimos otra vez a la Pachamama, hicimos la ofrenda, porque habíamos hecho el recorrido que tanto habíamos soñado. Por fin, habíamos llegado hasta este punto de Laguna Grande, creo. El sueño es algo que siempre tenemos en la cabeza, nosotros proyectamos cosas que queremos hacer, nosotros visualizamos cosas que queremos lograr. Cuando ese sueño, de alguna manera lo haces real, de una u otra manera, sientes que algo en ti ha cumplido una misión, y sientes que algo se está realizando. Entonces, lo que nosotros hemos hecho aquí ha sido un sueño. Quiero agradecer al equipo de trabajo, sobre todo, y a todos los que nos han apoyado. Por ejemplo, en la camioneta está Carlos y Marcos, que son los que llevan toda la parte logística por tierra. En el Zodiac, Cristian, con Diego, que son los que llevan todo el equipo dentro de lo que es la parte marina o en la parte del Zodiac. Luego somos los cuatro riders, ¿no? Andrés, que es amigo uruguayo, al cual le mando un saludo. A Martín, a Javier, también agradecer un poco a la Marina, que nos apoyó a través de sus cartas de previsión de viento, también estuvieron dándonos un poco de apoyo. El equipo también humano a nivel de Cucharón, famosos saludos también en Puerto Lomitas, en Marcona también, que nos apoyó en el hospedaje, ¿no? Entonces, son un poco las personas que en este momento nos han apoyado, ¿no? Ahora que hemos abierto ya esta ruta, llamada Inca-Solhuara-Caytrip, de la zona sur, queremos abrir la ruta del norte, queremos ir desde Colán hasta Punta Sal. Entonces, es un recorrido que también lo tenemos ya visto, revisado, sabemos que hay buenos vientos allá. Quiero agradecer a Movistar Deportes, y sobre todo a Perú Surf, por difundir este tipo de actividades, este tipo de deportes. El kitesurf es una disciplina deportiva dentro del surf, también, ¿no? Y sobre todo, agradecer por difundir todo este tipo de actividades y por sobre todo sacar a valor estos deportes en nuestro país. Gracias, Movistar Deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!